Bueno, amargo, un sabor amargo, desde luego, en cuanto a la temporada se nos está haciendo muy larga. Y bueno, es lo de cada semana, decir que hay que volver a levantarse y seguir, porque quedan tres partidos y hemos de intentar competir. Hola, Cristóbal, Alberto Fernández, Nacero. Ya estamos en un tramo en la temporada en que el equipo incluso está más cerca de los puestos de abajo, de los puestos de play-off, que es lo que ha estado casi toda la temporada. El hecho de tener 51, que es esa cifra virtual de salvación, quizás el hecho de haberlo conseguido pronto, ahora puede dar una tranquilidad que a lo mejor por los resultados que está teniendo el equipo no debería tener. Tranquilidad, yo creo que uno cuando rinde como estamos rindiendo nosotros, tranquilidad no podemos tener. Yo creo que somos profesionales y hemos de intentar siempre competir y trabajar de la mejor manera. Desde luego que hagamos tiempo donde hay muchas circunstancias también y cosas, pero no son excusas como para dejarnos ir como nos estamos dejando ir. Yo creo que que lo hemos dicho otras veces, hemos de competir hasta el final y no podemos dar la imagen que estamos dando. Hola, Mr. Juanan González de Onda Madrid. Son seis partidos sin conocer la victoria aquí en Santo Domingo. ¿Qué se le dice al aficionado para que dentro de 15 días venga aquí contra el Nástic? No, sé que es duro, es duro para la aficionada, es duro para nosotros y bueno, no hay palabras, no, no hay palabras. Yo creo que al final las palabras ya no valen para nada. Yo creo que tienen que ser hechos, ¿no? Al final yo no puedo más que disculpar, intentar disculparnos por no ofrecerles victorias, por no ofrecerles buen juego y a partir de ahí pues yo creo que no puedo hacer más, ¿no? Hola, Mr. Dani Gordo de Grada 3. Otra vez se vuelve a repetir lo mismo, otra baja más, que es la de Héctor Rodas. ¿Qué se sabe de él? Bueno, es que se nos ha puesto todo porque David también recibió un golpe en la primera parte y ha intentado aguantar. Al final lo hemos tenido que cambiar porque no podía. Eddie tenía otro golpe en la rodilla y hoy teníamos dos centrocampistas. Igual la semana pasada tuvimos que poner a un central de centrocampista, pues a veces las lesiones se ceban en posiciones y a nosotros nos está ocurriendo, ¿no? Hoy dos centrales y bueno, también no pudiendo quitar a Eddie con un golpe en la rodilla que también le mermaba y tener que aguantar el partido, ¿no? Yo creo que, lo que hablaba antes de circunstancias, que cuando parece que cuando las cosas no van bien todo se complica y todo se vuelve difícil. ¿Consideras entonces que las lesiones han sido vitales para que este fin de temporada haya sido tan bajo? No, no quiero que sea una excusa. Al final lo que compite son las plantillas de fútbol y no los once o los equipos, pero desde luego que si analizáis un poquito la trayectoria del equipo, podéis ver que difícilmente podemos repetir equipo, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no quiero buscar excusas y bueno, ahora pues intentar asumir esta situación y trabajar para cambiarla en lo que queda de temporada. Cristóbal, ¿cómo se vive en el vestuario o desde el cuerpo técnico estas noticias de que a lo mejor en varias semanas o en un mes el club puede pasar a ser de otro propietario? Yo creo que al final genera un poco de incertidumbre en el ambiente, pero vuelvo a repetir, nosotros somos profesionales y tenemos que estar al margen de todas estas situaciones y yo creo que, bueno, son cosas que aparecen, pero que nosotros no podemos utilizarlas como excusa para el rendimiento que damos, ¿no? Aquí Cristóbal Miguel Sánchez para Pobla FM. Desde el 23 de febrero lleva sin ganar el Alcorcón aquí en Santo Domingo. ¿Qué es lo que más le preocupa de esta situación más allá de los resultados y qué puede hacer Cristóbal Parralo para reconducir al equipo? Bueno, la verdad que no sabía que era desde el 23 de febrero, pero sabía que hacía tiempo y, bueno, yo no trabajar de la misma manera o más desde que nos hicimos cargo del Alcorcón. A veces las circunstancias y las cosas pues hacen que las cosas no funcionen bien, pero me gustaría saber, toco esta tecla y se soluciona todo, pero el fútbol no es así, por desgracia, ¿no? Intentamos trabajar, mejorar y, bueno, no podemos hacer otra cosa que no bajar los brazos y seguir peleando. Última pregunta, Luis. ¿Qué tal, míster? Luis Millán de la cadena Cope. Las dos últimas temporadas, más o menos, la puntuación fue parecida a la que llevará el Alcorcón, 50 y 52, si no me equivoco, pero costó bastante más llegar a esa puntuación. Teme que por este mal final su figura pueda verse perjudicada. Preferiría que igual haber empezado peor y hacer como en Extremadura, por ejemplo, que llega a un sprint final y la afición está mucho más con el equipo. No, no temo por nada. Yo me dedico a esto y sé cómo funciona el fútbol y entonces tengo que estar preparado para cualquier circunstancia. Y ya te digo, sí que a mí lo que me entristece es que hemos hecho un primer tercio de campeonato muy bueno y a partir de ahí yo creo que nos hemos ido diluyendo y había momentos donde no llegaban los resultados, pero el equipo competía. Y a mí lo que me preocupa es cuando el equipo no compite, que creo que llevamos tres partidos también sin meter un gol y circunstancias que a nosotros nos fastidia y nos fastidia a perder los partidos y más en casa. ¿Qué tal Octavio Asensio de Radio Nacional? En esa tesitura, ¿qué está pensando más Cristóbal Parra? ¿En los tres partidos que quedan o en una posible temporada que viene en cómo reformar el equipo, cómo continuar? No, no, no. Nosotros estamos... Esta temporada no ha acabado y no podemos pensar en otras cosas. Yo creo que sería un error y hemos de estar lo más centrado posible, intentar recomponer al equipo, ver en qué situación estamos mañana, por posibles bajas, por gente que no, y si no, pues tirar de los chicos del filial e intentar ser los más competitivos hasta el final. Intentar que el equipo no se deje llevar, no hay otra. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. En esa una y el que estaba tiene mucha paniza, vale.